Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. En este video vamos a hablar de las plagas más comunes que tienen los tomates, cómo prevenirlas y cómo controlarlas. La arañuela roja ataca cuando hace calor y el tiempo es seco. El primer síntoma es un punteado amarillo en las hojas. Si prestamos atención vamos a encontrar este pequeño insecto colorado caminando por el lado de abajo de las hojas. Es muy chiquitito, por lo que para verlo podemos ayudarnos con una lupa. Cuando la infección avanza ya podemos notar una delgada telaraña en el revés de las hojas, en el tallo y en el fruto. La planta empieza a tomar un color marrón y finalmente las hojas se secan y se caen. Lo más importante es que la planta esté sana. Si la planta está saludable es más difícil que la arañuela el ataque. A medida que sube la temperatura es importante que el tomate esté bien regado. Si está en contenedor regalo todos los días. ¿Y si la planta tiene aspecto débil o detuvo su crecimiento? Es importante agregar compost al suelo para fertilizarla. Un método efectivo de control es la aplicación de azufre en polvo. Para aplicarlo se puede usar una botellita con un agujero en la tapa. Cuando empiece el calor se aplica semanalmente y después de cada lluvia. Aplicar a la mañana temprano o al atardecer procurando que el polvo llegue al revés de las hojas. Hay que tener algunas precauciones. Por ejemplo, protegerse la piel y los ojos. No aplicar con temperaturas mayores a 30 grados. Y dejar un lapso de 30 días antes o después de aplicar productos a base de aceites. Por ejemplo, aceites agrícolas o aceite de nín. Esto es importante porque si no corremos el riesgo de quemar la planta. Los pulgones aparecen en primavera. Los primeros que llegan a nuestros tomates tienen alas. Estos ponen huevos y dan lugar a una nueva generación de pulgones sin alas que son los más dañinos. Los pulgones sin alas los encontramos en la parte de abajo de las hojas. Hay de distintos colores, verdes, blancos, amarillos. Y generalmente nos damos cuenta de que tenemos pulgón porque nuestras tomateras se llenan de hormigas coloradas que van a ordeñar a los pulgones en busca de un líquido azucarado que el pulgón segrega. A medida que la población de pulgón crece, vamos a notar que la planta se apaga, las hojas se enrollan y se secan. Además, el pulgón puede dar lugar a la aparición de hongos y otras enfermedades. Como siempre, una planta sana y fuerte es más difícil que sea atacada por plagas. Mantengamos el tomate correctamente regado y retiremos malas hierbas. Asociemos el tomate con ajo y cebolla que largan un olor que aleja al pulgón. El perejil y la albahaca también hacen su parte. Es importante plantar flores para atraer insectos a la huerta. Una gran variedad de insectos va a atraer también a los depredadores naturales de los pulgones, principalmente mariquitas, crisopas y avispas. Las mariquitas y las larvas de crisopa se comen al pulgón y las avispas cazan pulgones para darles de comer a sus larvas. Las arañas también nos ayudan a cazar pulgones voladores. Los pulgones voladores también se pueden cazar con trampas cromáticas amarillas. Para esto se puede recortar un envase de lavandina o lejía que es amarillo. Se pinta con aceite y se cuelga cerca de las plantas. Los pulgones van a ir a la trampa y se van a quedar pegados. Finalmente, vigilar la estomatera semanalmente para atacar al pulgón apenas aparece y evitar que las plagas se extiendan. Si tenemos poco pulgón, no tenemos que preocuparnos. Con sacarlos con la mano o sacar las hojas infectadas nos alcanza. Si la población avanza, entonces tendremos que aplicar algún repelente o insecticida. El problema de los repelentes es que también matan algunos insectos benéficos, así que usarlos como último recurso. Repelente de ajo. El pulgón odia el olor a ajo. Licuar 4 dientes de ajo en 1 litro de agua. Dejar reposar entre 12 y 24 horas. Colar y aplicar por la mañana o la tarde. Semanalmente. Insecticida de jabón y agua. Simplemente diluir una cucharada de jabón blanco en 1 litro de agua y aplicar con pulverizador. El jabón seca el esqueleto del pulgón matándolo. Esto también hay que aplicarlo semanalmente. La mosca blanca no es una mosca, sino que es pariente de los pulgones. Así que todo lo que dijimos para los pulgones aplica para la mosca blanca. El peor daño de la chinche es que pica los frutos y tallos, lo que es vía de entrada para otras enfermedades. La mejor solución para mí fue sacarlas con la mano. Yo este año tuve chinches y con este método me alcanzó para erradicar la plaga. Si te da asco tocarlas con la mano, podés empujarlas con un frasco para que caigan adentro y se ahoguen en agua con jabón. Espero que les haya gustado el video y si me quieren consultar sobre el tomate o cualquier otra cosa, me pueden dejar un comentario acá abajo o también pueden mandarme un mail con las fotos del problema a la dirección que les dejo en la descripción del video. Si no lo hicieron todavía, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para esto, no para ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.